Buenas gente, pues día de grabación, como ya sabéis, los fiendes a tope con ello y pues en su día no vi esta batalla de exhibición entre RC vs Asesino pero como se está hablando con el tema de la FMS y demás no se sabe si volverá Asesino a participar en la FMS no sé si estará, si no, pues para abrir un poquillo de boca y se va acercando ya al freestyle, ya se saben las sedes y se vienen interesantes, ¿no? así que vamos a ver cómo funciona habilidades pa' soñar en mi presiona, no presiona como todos dicen en el cuerpo no hay neuronas, solo cicatrices te dejan volar es el Olimpo a conquistar, la lucha contra los titanes para protestar parece que cadaver, ya mierda muchas gracias Mérida vamos a romperla Minuten okey ahora quien más hace falta, quien más hace falta No los escucho, no los escucho, no los escucho. Asesino, asesino, asesino. Nada así, LRC. Quiero un fuerte ruido, quiero un fuerte ruido para recibir a Mauricio Hernández, a.k.a. Asesino. La fucking cabra. Sí, sí, sí. Y aparecía en silla de ruedas. ¿Cómo está Mérida esta noche? Muchas gracias por venir esta noche. Vamos a darle con todo aquí con el carnal. Vámonos, vámonos con el primer round, ¿ok? Primer round, ¿va? Les explico. El primer round es 8x8 con temática 4. Vale. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? La temática es... Galaxias. Galaxias. ¿Quién empieza? Empieza el Profe RC. Uh, vaya beat, ¿no? Quiero sentir esas manos en el aire. No, no. A lo Gladiator. Vámonos con sangre. Vámonos con Serie A. Vale, vine de loco. Oh, oh Esa arrogancia Porque pasas ayer directo en ambulancia Cuando vio la temática Él dijo gracias Porque desde que llegó Quería ver galaxias Así que mira mi hermano Siempre que llego a todos les gano Ahora quiero Mérida arriba las manos Para que vean como dejo en un agujero este gusano Gracias Es como lo mando en ambulancia Porque el tiro de gracia viene del punto que va de Asia Tienes razón Yo quería ver galaxias Pero luego vas de rodillas y toma la vía láctea Oye, es que regrese por eso morro Ron, ron, como en motosierra Te digo al ron, ron No saber como mato al de los antiojos Parece Marte Su culo lo dejo rojo Y yo te dejo orgasmos múltiples Y tu culo es más grande que el radio de Júpiter Para que veas como ahora es mi turno Tengo tantos anillos que hasta me envidia Saturno Así que mira como vengo para dar Porque te acabo el sistema nervioso también solar Acabo el sistema de todo lo nuclear Porque yo soy asesino campeón interestelar Vale Está guapa la Kami, eh Mirando la llamarada y tu campo magnético siento que no lo aguanta La verdad es que soy el que actúa Mi venga como aguja parece que lo que actúa Me siento interestelar, dime no lo actúas Me haces perder el tiempo, me siento gargantúa Voy a meter el barco en esta botella Mira como siempre que llegas asesino te atropella Les gusta como riman ellas Te hago cenizas Y me echo un polvo de estrellas Para que veas como te cae Cuando viene para que veas como va la bomba nuclear Yo soy el coreba que te va a morder como un overman Te pateo el culo y acabas hasta la andrómeda No, 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 no Ay Muy bien el asesino, eh No pierde el toque Esto fue hace un par de meses ya Siguiente batalla Siguiente round, siguiente round Vámonos, vámonos con el siguiente round Cuatro por cuatro Completamente libre Seis entradas cada quien Es hora de comenzar el juego Jugaremos Mueve de luz verde Woo Las manos en el aire Dos Uno Dos 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 Mauricio, ya lo tengo en ese estado. Lo tienes en ese estado, mira cómo lo repaso, porque siempre que llega un raperoso, los destazos, le hago trazos, los pego trazos, mira cómo vengo haciendo que se aplacen en el piso como fueran pasos. Mira cómo, como si fueran los tazos, porque saben que a todos los destazos, sabes que estoy sentado y aún así todos los MCs quieren seguir mis pasos. Era buena la idea, pero la ejecutó mal. La verdad es que le reces parece que tumbas la materia gris. Tú sabes que yo soy el que viene matando, yo soy el que viene matando, yo soy el que viene matando, pero Mauricio, tú no lo haces así. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Monstar High! ¡Monstar High! ¿Cómo fluye el cabrón, bro? ¿Cómo fluye el perro, bro? Además, ¿por qué hacer reír a todos los presentes? Pero no con chistes, sino porque dices que tú al hip-hop representes. ¡Pero suena el ser divino! ¡Ellos saben cómo en esto se adivino! ¡El ser divino del pueblo latino, el chino! ¡Lo dije en Mérida y aquí en Mérida lo repito! ¡México quiere maestros! ¡Monstar High! ¡Monstar High! El público coreándolo. ¡Tiempo! 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 Primer ronda de asesinos. Segundo por la fluye de RC. Obviamente es una exhibición. No hay ni ganador ni perdedor. Empieza el profe RC. ¡Libretón! ¡Li! ¡Bamba! ¡Bambi es un venancio! ¡Libretón! ¡Mister Nois! ¿Estás o no estás en este auditorio la isla Mérida? Esta batalla, en verdad, no hubo mucho revuelo. Pero pasará, al paso de los años, se le recordará por esto a Asesino. Para arriba y para abajo, que quiero ir! Esta batalla se recordará. ¡Oh! Improvisando, pisando a gran nivel. Cuando llego, me pego al ego. Detona con el TNT. Tú eres como Sammy Miguel Luis. Lo puedes sin tener. Yo detono el auditorio como el flow de Luis Miguel. Hoy estuvo bien chingón. Fuiste el número uno. La verdad que la gente gritó muy duro. Ese punchline, la verdad que te salió chulo. Van dos años y todavía te duele el culo. ¡Ay! Me duele el culo, me duele el culo. Como a él le quedó doliendo patadas de canguro. Cuando el Watt parece que... Buena respuesta. Y de freestyle no te dejó ni pasar el muro. ¡Ay! Mi hermano, esa es la voz. Cómo no puede conmigo mención al Watt. ¡Ah! Pero eso no es feroz. Porque yo tengo de rodillas hasta Dios. ¡Ay! Bueno. Tío, chuti. ¡Ay! Real Madrid. ¡Ay! Tú eres la clase. Mi hermano me encanta. Porque la muestra es en la garganta. Pero la clase que impacta. Hablas de clase. Y eso es lo que más te falta. ¡Ay! Lo que más me falta. Me pone la tarjeta roja. Porque soy el que más traga faltas. ¡Ay! Madre fucker. En serio, soy el que te mata. Va de puma. Venga, es el tigre de Bengala. ¡Ah! ¿Quieres hablar de eso tú? Si le vas al Chivas. Y yo a Cruz Azul. ¡Ay! Parece el freestyle. Tú eliminado. Y yo a ganar la final. A ganar eso, papá. Más bien que yo soy el que en esta tira pura técnica. Es el Cruz Azul con esa cara pura. Más bien que te mandan a chingar a la madre. Es América. Última. Yo no soy la América. Yo represento a todos Mérida. Mi hermano es mi rap. Cruz Azul, vamos por la décima. Mejor RC, ¿eh? Este tipo de beat le acompañan bastante por la manera de fluir. También los huevos de asesino por... Porque esto pasó, si no recuerdo mal, había pasado poco después de la operación y demás. Así que también eso es de respetar. La mentalidad de subirse a un escenario aún estando así. Entre Roger, MCK, Freestyler de Mérida, Yucatán, México. Pero por temas de tiempo y logística no fue posible. Importante esto, ¿eh? Estaría guapo que implementaran esas cosas también en cuanto a batallas, en cuanto a piques. Profe, RC, cuatro vueltas, ¿ok? Cuatro por cuatro. Mister Noy, suéltame ese beat. ¡Epa! ¡Sí! 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 Y todos se pongan como las macanas! Y firme cuando vengo soltando el estilo, mira como tranquilo, te digo que no tienes nada. ¡Ay! Oye, pero yo soy el que siempre sale, este es como el mar, le voy a aventar las ales. ¿Sí? Es como el Walmart, mi vale, porque le dio terror enfrentarse a los locales. ¡Ah! Enfrentarse a los locales, mi hermano, viene la actitud. Si yo estaba también aquí poniendo la virtud, si tienes tantos huevos, ¿por qué no fuiste tú? ¿Por qué no fui yo, mi hermano? Eso lo dices tranquilo porque estás ahí sentado. ¡Ay! Oye, cabrón, que aquí había empezado, dijiste a los locales y me puse de este lado. ¡Ah! Te pusiste de este lado justo aquí porque sabes que no ganas si no es junto a mí. ¡Ah! Junto a ti, hijo de puta, fue que yo perdí. ¡Eh! Se puso aquí, se puso junto al asesino. Se puso así como un canino. Se puso así cuando escuchó mi chasquido. Porque mis perros siempre están conmigo. ¡Ah! ¿Siempre están contigo? Tú le llamas perros, nosotros somos amigos. ¡Ay, pa! Si un perro para el asesino está tan ciego que traigo guía, soy lazarillo. ¡Ah! Si eres lazarillo, eres un perro puto gordo, todo calvo y sin colmillos. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Me entendiste sencillo? Eres mi perro, te digo el chinillo. ¿Cómo le disparo? Esa mierda que me acaba de decir en serio trae amparo. Calvo, sin colmillos y aparte marrano, el perro que más vale. ¡Ese, ese perro! ¡Ese! ¡Ese perro! ¡Ese perro! ¡Ese! ¡Era ese! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ese fuerte ruido! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues bueno! Una batalla de exhibición curiosa donde cada uno con su estilo. Asesino, obviamente, no estaba 100%. Obviamente, era una exhibición. RC siempre con su flow y tirando algunas rimas interesantes. Pero sin más. Ahora entiendo por qué no dio tanto revuelo la batalla. Pero bueno, interesante, ¿no? Así que... Hasta aquí los vídeos de hoy de grabación. Bueno, no sé si grabaré alguno más. Son las 7. Bueno, no sé si me dará tiempo. Nada, ya lo hago mañana tranquilamente cuando me despierte. Así que bueno. Espero que os haya gustado esta exhibición de Asesino vs. RC. Y... Y... Tac, tac, tac. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!